Esto es para que termine la iglesia. Gracias, Mercedes. Muéstrame, Señor, el camino para que yo haga tu voluntad. Gracias, Mercedes. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Padre, su bendición. Tenemos una nueva inquilina. Dios mío, Mercedes. Vamos para que tomen una tacita de café. Vamos. El problema principal que tenemos aquí es la comida, que no abunda. Y no sé dónde la voy a alojar. No te preocupes, Gloria, por eso. Ya encontraré algún lugarcito. Lo importante es que llegué. Siento que vuelvo a nacer en mi Dios. Bueno, síguense que les voy a traer cafecitos. Gracias. 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 María María. Sé que Mercedes está aquí. Y quiero que la bote y regrese a su casa donde pertenece. Pero yo no... Pero nada. Ella se va. No se va a quedar en esta postilga, Gloria. Gracias. Es para la casa de las recogidas. Una limosna, por favor. Necesitamos alimento en la casa de las recogidas. Señor, por favor, ayúdenos con una limosna. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Una limosna, por favor. Ayúdenos. Necesitamos alimento para la casa de las recogidas. Mercedes. Doña Olga. Don Pablo. ¿Cómo están? ¿Qué haces en la calle, Mercedita? No te humilles así. Solo estoy tratando de servir al Señor. ¿Eres feliz? Muy feliz. Gracias, Mario. Bien hecho, hijo. Déjame en paz, papá. No te preocupes, Mercedes. Que los que te humillan, en el fondo, te admiran. Que Dios te bendiga, Mercedes. Igualmente. Muchas gracias. Una limosna, por favor. Ayúdenos. Es para la casa de las recogidas. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Niña, Mercedes. Ay, por Dios, ¿qué hace? Vea. Le manda a su hermana. Para que no pida limosna. ¡Uy, qué bien! Oiga, ella está que se muere. Buenos días, Ariel. Buenos días, padre. ¡Qué sorpresa! Coja, coja, vamos. Vámonos, vámonos. Ay, el padre no sabe cuánto se le agradezco. Ah, ¿de qué? Gracias, tal besito. Bueno, permiso. Mercedes. Vengo a despedirme. ¿A dónde se va? Me envían a Gualaquiza una misión en la selva. ¡Al oriente, padre! ¡Qué suerte la suya! Yo también estoy emocionado. Es un desafío. Pero bueno, siempre quise conocer la Amazonía. Padre, prométame que si necesita a alguien, me va a llamar. Prometido. Hasta luego. Y justo cuando el soldado se preparaba para golpearlo, Jesús lo miró directamente a los ojos. El soldado se impresionó por su mirada de paz y de amor, que no reflejaba ningún temor. Entonces el soldado guardó su látigo y se marchó. Es cierto lo que dice la gente, que tú eras rica, que tenías vestidos lindos y que todo se lo diste a los pobres. ¿Quién te habrá contado eso? Pero es cierto que tuvo un novio bien guapo y no se quiso casar. Es cierto, cuentan. A ver, a ver, a ver, a ver. Todas a comer y dejen de estar molestando ya a la niña. ¿Y ustedes por qué no están comiendo, ah? ¿Qué es eso? Cuando hay comida, no quieren comer. Y cuando no hay, están pidi, pidi, pidi. Así que todos a comer. Y tú también, Silvia. Es cierto que usted hace todo eso para irse al cielo. No, ella se va a ir al cielo porque no ha tenido enamorado. Entonces tú te vas a ir al infierno. Mira la madre Mercedes, yo no tengo ningún enamorado. Ninguno no, algunos. Niña, ya basta. Tener novio no es malo, pero a su respectiva edad y con la bendición de Dios. Porque cuando dos personas se quieren y quieren formar una familia, es muy bueno. Porque el amor de la esposa por el esposo, o de un hijo a un padre, es parecido al amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, ¿por qué usted no se ha casado? Porque ella ya está muy mayor, por eso. ¡Por favor, niña, ya! Qué linda noche. Hay algo más hermoso que esto, Gloria. Qué feliz está, niña. Cómo me gustaría tener un poquito de su fe. Dejar su casa, sus lujos por venir a vivir este gallinero. A pesar de la abundancia y la comodidad que siempre tuve, nunca sentí la felicidad y la paz interior que ahora vivo. No es eso prueba suficiente de que Dios existe. ¡Llegó Mercedes! ¡Hola! ¡Uy, te doy a Mercedes! ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡No sé bien, parece que usted está a mi lado, mamá! ¡No! ¡Vamos, señor! ¡Mercedes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Niña, Mercedes! Tenemos carta del padre Domingo. ¿Qué? ¿Se lavaron las manos? Sí. Entonces, ¡todas a comer. Vamos! Gualaquista está en el fin del mundo. En la selva perdido en el oriente. Es territorio de los Shuars. No sé si has oído hablar de ellos. Son cazadores de cabeza. Es súper. Son infieles, sumamente peligrosos y debemos salvarlos para Cristo. Aunque sé que eres la persona perfecta en esta misión, no puedo obligarte a venir. ¡Quiere que vaya a la selva! Yo voy con usted. Yo también. Se me va, niña mercedita. Cuídese. Además, tú has hecho una labor maravillosa con estas niñas durante esos tres años. ¡Adiós! ¡Cuídese mucho! Si decides quedarte, igual lo comprendo y te doy mi bendición. Pero si te animas, sería maravilloso para esta tierra y esta gente tan necesitada de conocer la palabra. ¡Adiós! ¡Cuídese mucho! ¡Cuídese mucho! ¡Adiós! ¡Cuídese mucho! Gualaquiza es un territorio muy peligroso. Es quizás el lugar más alejado de la civilización en toda la tierra. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!